Raimundo Cruz, entrevista a... Raimundo Cruz, le saluda a 55 ciudades del país, lo están escuchando en este momento, pero sobre todo la Ciudad de México, y me da la impresión que lo que aquí vayamos a platicar puede ser ejemplo para toda la República Mexicana. Muy buenas tardes. Raimundo Cruz, muy buenas tardes. Se oigo muy mal, se oigo muy querido, Raimundo, si puede, porque tiene volumen mal, porque está penita, se oigo. A ver, yo también lo escuchaba mal, ingeniero, ya lo escucho mejor. ¿Usted cómo me escucha? Me lo escucho mejor. A ver, yo decía que lo que vamos a platicar, ingeniero Mayer Clip, titular del INVEA, del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, creo que es muy importante. Es una buena noticia, sobre todo para los emprendedores, ingeniero. ¿De qué se trató el convenio que firmaron hoy? Bueno, el convenio de hoy es una prórroga Raimundo y es el segundo año que se inicia el día de hoy. Ya llevamos un año con ese programa. Es un programa organizado y dirigido por jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, en el cual, con la participación de las seis delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico de la SEDECO y del INVEA, se decidió no sancionar, no suspender a todos aquellos establecimientos de bajo impacto que se adhieran al programa y se inscriban. ¿Qué quiere decir? Un establecimiento de bajo impacto, como son las misceláneas, los salones de belleza, las tienditas, o sea, todos esos pequeños negocios que nosotros hemos denominado de mamá y papá, de menos de diez empleados, se pueden inscribir a este programa, se les verifica, se les revisa, y si tienen algún problema que les falte documentos o algo, Raimundo, en vez de sancionarlos, en vez de suspenderlos, en vez de claustrarlos, se les lleva de la mano a que resuelvan su problema. De esa manera pueden seguir trabajando y estar tranquilos y les da certeza jurídica que no van a ser sancionados ni multados y pueden trabajar tranquilamente, Raimundo. Esa es la idea. Es el segundo año que lo hacemos. El año pasado, el INVEA, dentro de la facultad que tiene de uso de suelo, no sancionamos ni suspendimos ningún establecimiento de bajo impacto en todo el 2016, Raimundo. Esa es una excelente noticia, ingeniero Meyer Klip, y que me está escuchando, 55 ciudades del país, porque en una condición tan peculiar como la que tiene México, con un escenario tan adverso, una sombra tan espantosa, tan sólida, tan negra, tan impactante como es el vecino del norte con Donald Trump. Esto da certeza a muchas familias que estaban, yo me imagino, pues ahora sí que temblando de temor, de miedo, o sea, aquel hombre loco va a empezar a hacer políticas que nos van a pegar a todos en general. Pero luego en las distintas ciudades, hablamos de la Ciudad de México, toma la determinación de que si un changarrito, una tiendita, un negocito, no están del todo bien, híjole, pues con el riesgo de que lo poco que tenía lo iba a perder. Esta es una certeza brutal. ¿Qué éxito tan grande? ¿Qué visión? No sé si sea culpa del ingeniero Meyer Klip, no sé si sea culpa del doctor Mancera, pero ustedes lo hicieron el año pasado, y donde viene a caer como anillo al dedo una situación tan peculiar como es el 2017, ingeniero. Yo no usaría la palabra culpa de, al contrario, o sea, es una idea del jefe del gobierno que más alentada a promover la economía de esta Ciudad de México, y sobre todo, Raimundo, a darle certeza jurídica. La palabra no es culpa, la palabra es una idea del jefe del gobierno, transmitida a SEDECO, transmitida a la INBEA y a las 16 delegaciones, y estamos seguros de que es un gran proyecto, un gran proyecto porque se han adherido como treinta y tantas mil negocios pequeños, pero no obstante eso, estén adheridos o no estén adheridos, tratamos de apoyarlos, Raimundo, porque la idea es que la gente no cerrarles la fuente de trabajo. Para nosotros el sueño dorado es no causurar, ni clausurar, ni sancionar ningún establecimiento de bajo impacto. La ciudad y la economía no está para clausurar. Enhorabuena por lo que están haciendo, ingeniero, y ojalá podamos seguir teniendo comunicación con usted por lo que está haciendo el área que usted está manejando. Falta mencionar también al secretario de SEDECO, al licenciado Salomón. Sí. Porque él es el que está encargado de implementar la ayuda a las establecimientos de gatiles. SEDECO es la dependencia, que es la que se acerca a todas las dependencias, a donde se inscribe la gente, o sea, que realmente el jefe del gobierno lo instruye, INBEA lo establece, pero el que se encarga de que la función camine las cosas recibiendo las solicitudes es SEDECO, o sea, que es una triada perfecta. Me acuerdo mucho cuando yo estaba en Televisa como director de una televisora en Televisa en la frontera, era de las fronteras más chiquitas, y me acuerdo, y creo que vale el ejemplo, me acuerdo que alguna vez en una junta grande con los jefes de esta empresa de Televisa, me acuerdo que decían, es que mira, hay que vender de peso en peso y llegas a llenar el jarrito, llegas a llenar el costalito. Y lo que está haciendo en este caso el jefe de gobierno SEDECO y el INBEA es no cerrarle la llave a los pequeños changarritos, que son los que realmente sustentan la economía de las familias mexicanas, en este caso de las capitalinas. Enhorabuena, de veras, un reconocimiento por lo que están haciendo. Muy buenas tardes, ingeniero. Gracias, Raimundo, por permitir compartir con tu auditorio. Hasta luego, buenas tardes.